como cada domingo mis amigos les muestro mi recorrido no importa donde estemos le acabo de grabar mi versículo de la biblia de gálatas 6 3 4 y ahora voy camino a la iglesia yo no voy a la iglesia a buscar a dios yo voy a alabarlo a compartir con mis hermanos porque es el templo de nuestro señor jesucristo pero él va en mi corazón yo no voy a ir a buscarlo ese es el templo de él donde se alaba pero él va conmigo aquí en mi corazón delante de mí en este carro delante de mi familia y por aquí vamos les muestro ahora que voy para la iglesia señores pero no tuve tiempo de desayunar y entonces señores porque yo hay veces me siento como una bebita me siento como una bebida y les voy a mostrar ahora que vamos a montarnos en el expressway miren señores que la la iglesia no me gusta mostrarle a mis amigos porque yo estoy segura que ustedes son mis amigos señores he tenido personas que me dicen hay felicia tú te crees que todas estas personas del mundo como tú les diste de este mundo que están tan lejos te van a querer y yo le digo si me van a querer ellos me quieren mucho porque me lo han demostrado y las personas esas que se acercan a mí a decirme esas cositas no me hieren porque yo sé que mi dios las reprende en el nombre de jesucristo señores yo sé que ustedes si me quieren pero hay personas buenas que llegan a mí por teléfono y también llegan por por persona personalmente y me dicen ay mira que tú dices ahí que las personas te quieren esas están lejos en otros países a ti te queremos nosotros tu familia los que estamos cerca de ti y yo les digo no ellas no me van a cambiar mi mente ni mi corazón yo les digo si ellos me quieren señores verdad que ustedes me quieren levanten la manito levanten la manito ahí bueno los quiero aquí voy rumbo a la iglesia después almorzar pero espérense que les voy a enseñar señores como yo no desayuné en la casa nada más que un poquito café miren lo que me compré para comer ahora porque yo hay veces me siento un poquito niña yo cogí un kit mío que tiene cuatro chicken nuggets y unas papitas y una sodita miren señores yo cogí pero ahí yo creo que me echaron el juguetico casi siempre yo cojo un juguetico ah miren me echaron manzanita yo pido aquí mío porque yo no como tanto miren aquí los pollitos ahora me los voy a comer aquí en el carro porque el carro yo me lo como aquí porque no es juguetico es de mi hermana miren miren los pollitos pollitos ah Yo por tal que ustedes me vean Que yo me alimento Les enseño todo También me dicen Tú muestras todo comiendo Yo quiero Yo quiero que mis amigos me vean comiendo Me vean siempre lo que yo hago Hay cosas que no se pueden mostrar Claro que no Ejemplo Cuando uno se baña Cuando uno está durmiendo Roncando Claro no podemos mostrarlo Pero señores ¿Por qué no voy a mostrar comida? Señores Estamos viviendo en un mundo Ay Dios mío Si yo estoy loca porque el mundo se arregle Ay señores Veo cada cosa ahí en las redes A mí nadie me maltrata Ni nadie me dice nada Ay pero como hay personitas Que le dicen cosas señores No podemos seguir viviendo así YouTube debe de quitar a toda persona Que se meta con otra persona Señores ¿Por qué si somos Un solo pueblo señores? ¿Por qué razón señores? Yo soy feliz Yo soy feliz Transmito felicidad Miren 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 señores Es cierto Esa muchacha Me dijo Niña Con esa gente A nivel de internet Te van a querer Si me quieren Si me quieren Porque ahí están Desde que me conocieron Y me hablan con cariño Señores Estamos viviendo la maldad Ay que Dios me ampare A mí de maldad Dios mío Dios Ponme siempre en mi corazón Cosas lindas Cosas buenas Dios mío Yo oro por eso Gracias Miren que bonito Para donde voy Miren Miren Estamos por el service y plaza Miren Miren los campos Dejonte Pero yo voy para Miami Porque es en Miami Miren que lindo Siempre yo le pongo cosas Esta es una parte Que se ve todo Lo que es monte Miren 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 para allá Casita Miren otro lago Miren otro lago A mí me da la gana De ponerle todo A ustedes Y si ustedes Quieren verlo Lo ven Porque yo sé Que lo ven Y los que lo conocen Lo ven Y los que no lo conocen Lo ven Me voy Voy a ir para allá Ahora Voy a comer ahora Todo eso Que ustedes vieron Y mi refresquito Y después me pongo A lavar al señor Y después salgo Y vuelvo a almorzar En un restaurante Y después voy a Jalil A mandarle un paquete A mi hermana Y para mi sobrina Y para mis amigos Y para todo Ay la amiga mía Me dijo que había que comer Con estilo Y ahora casi se me salió Una cosa Pero no importa A mí no me importa Que se saca Que entre A mí no me importa nada Lo quiero No